Agricultor, en AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Runduk Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962802087. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafora. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10. Fins a 1.000 megues t'oferim en Adamo. I és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu. No sumem més. I a més a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida. Estan veient Aegon. És membre de la unitat canina de policia local i estan veient-lo durant algunes de les moltes operacions que realitza juntament als seus companys, agents de la policia local, de la ciutat d'Ucal. I ja hi estan veient-lo perquè és un dels protagonistes del magazín d'avui, que volem parlar-los d'aquesta unitat canina de la policia local. Evidentment, s'acompanya Aegon, però bé, molt ben acompanyat amb alguns d'aquests companys, agents de la policia local. Així, al meu costat, estan veient Rubén Torán, que és oficial de policia local. Rubén, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por invitarnos. Un placer. Y también se acompaña Vicenta Parisi, agent de la policia local. Vicenta, bona d'aestrada. Bona d'aestrada. Bueno, Aegon es el protagonista, pero claro, está con vosotros. Y también hemos de nombrar a Crixo, que es el otro de los perros policia, podríamos decir, para entendernos. Sí, son compañeros, son amigos, pero son perros policia. Llevan desde los dos meses entrenando con nosotros. Son, aparte de ser perros policia, son nuestras mascotas personales, digamos. Y son dos pastores belgas malinois, son hermanos, tienen seis años. Son hermanos de Camado, o sea, que son desde Camadita, desde los dos meses, desde el destete, digamos, que ya están empezando a trabajar, que trabajar realmente es jugar. Y todo tiene un proceso, ¿no? Tenemos que enseñarnos a jugar con ellos, a crear un vínculo humano-perro muy fuerte para que el perro quiera agradarnos y nosotros agradar al perro. Y todo eso se consigue en base al juego, en base a los premios, las recompensas con la comida. Y como estáis. Como en este caso. Claro. Vicent, es fan de voler. Abans de ser uns verdades professionals, es fan de voler. Hombre, y tant. Es la moa familia, o sea, él dorme al coste meu, baixa del llit, está en base yo, baixa yo, baixa yo, baixa yo. Tenen mucha dependencia, que eso es bo también, porque en el animal, pues, tenemos un vínculo muy fuerte. Y ya te he dicho, formar parte de la moa familia, no sé, no es consigue un hijo, porque hay que diferenciar, porque es un animal. Pero es un animal, es un reserviu, y ahí está, pero eso está de voler y ahí está. Y bueno, es forma parte de la moa vida, o sea, sensei, pues, tendría que buscar un atre, o sea, es lo mejor a mí que tinc. Egon y Crixo, ¿cuándo llegaron? Porque lleváis, la unidad carina como tal se instauró, está en marcha desde este verano pasado, pero ellos llevan mucho más tiempo con vosotros. Sí, nosotros empezamos con este proyecto, bueno, incluso antes de adquirirlos, empezamos con cursos y demás, nos fuimos formando, y adquirimos los perros para realizar el curso oficial de la Academia de Libaspe. Necesitábamos un perro de estas características para realizar el curso, y nos formamos en el 2014, fue el primer curso. Hemos realizado muchísimos cursos por toda España, llegamos incluso, estuvimos a punto de irnos a Bélgica, que teníamos un curso con la Policía Federal Belga, y nos han invitado también a ir a Nueva York, que eso son, ahora mismo no podemos, pero lo queremos hacer con instructores de Nueva York que conocemos. Y digamos que nos hemos ido formando, y hemos presentado el proyecto, y cuando se ha podido, y ha cuajado, y nos han dado la oportunidad, hemos empezado con los perros. Y claro, para que quede bien claro, Vicent, comencemos en el principio, todo esto es posible, vosotros portéis una propuesta que vareu hacer, y todo esto se ha hecho efectivo gracias a que desde el Ayuntamiento se ha cregido en la vuestra iniciativa. Sí, sí, gracias, por supuesto, y se han apostado por eso, ha costado mucho, porque el que no conoce este tema es un poco reticente, pero al final se han dado cuenta de que es una herramienta espectacular, no digo herramienta en tono despectivo, sinó que es un ayudant que nos libera de mucha tasca, súper efectiva, y a més a més volem dir també que no es tracta només que para buscar droga y tal, sinó para educar gente, tenemos proyectos en colegios, institutos, para donar xerrades de comportamiento en los animales, educación, concienciación, amor a los animales, adopción, todo, todo plegat forma parte de la Unidad Canina, no es solo el buscar o la recerca de sustancias, sinó educación, en las carreras educación. Es importante, Rubén, lo que acaba de decir Vicent, que son muchas líneas de trabajo, porque cuando pensamos en la Unidad Canina, empezamos enseguida en buscar drogas, superpacientes, pero es mucho más que eso, de hecho, vemos imágenes que lo demuestran, es un poco el trabajar del civismo, en el ámbito escolar, son muchos frentes, más que las drogas. Sí, nosotros la verdad es que dentro de nuestro proyecto, contempla ahora mismo con la situación en la que estamos, la verdad es que de momento no podemos hacerlo, porque implica acudir a los centros con los menores e implicarnos mucho con ellos, pero queremos, cuando se pueda, realizar charlas en los colegios, demostraciones con el perro, enseñar el tema de las normas cívicas con el animal, el tema de la convivencia con los animales, el trato con los animales, para evitar esas mordeduras, esos ataques que tienen los perros con los niños, que suelen suceder normalmente en los entornos familiares, con el perro de la familia, por, digamos, enseñar a los niños a comportarse con los perros para que sepan cómo tratarlos, ¿no? Y todo esto forma parte de nuestra unidad, no solo buscar la droga, o tener una herramienta que permita, digamos, encontrar algo más fácil, o ser más visual y que, digamos, se consiga una prevención, porque con el perro consigues la prevención, que es el objetivo, ¿no? Que haya una molestia en un determinado parque con un determinado colectivo de jóvenes y que la evites, que los vecinos estén tranquilos porque esa molestia se la erradiques de ese punto, ¿no? Nosotros digamos que esto es una... son multitud de funciones que podemos utilizar, como ha dicho, una herramienta, lo podríamos decir así, con un medio muy eficaz y muy, digamos, que los chavales saben que esto es infalible, ¿no? Entonces, es muy seguro. Claro, muchas líneas de trabajo y eso supone una preparación, una formación. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo empieza? Si hay unos agentes determinados que trabajan con ellos, o toda la plantilla, por decirlo de alguna forma, pasa, o es algo específico. ¿Cómo se gestiona todos esos pasos previos a que ahora sea ese medio tan efectivo? Sí, muy bien. Comenzaremos, Rubén y yo, fa molts años, a hacer cursos, a anar per tot arreu del país, Madrid, Barcelona, Múrcia, per tot arreu, y a hacer cursos. A més a més, el Ibaspe, l'Institut Valencià de Seguridad Pública i Emergències, va crear, fondament part, Rubén y yo, de la primera promoció de guies canins acreditats per la Generalitat de l'Anciana. Aleshores, no qualsevol pot fer, més que res, perquè no tenen la formació i els coneixements, no d'adiestramient, sinó de guia com a tal, perquè nosaltres no som adiestradors, si som guies, guies, que hi ha una diferència important, i, clar, estos gossos són nostres i el gos me'n fa a casa a mi, no a un company. Aleshores, és un poc, això, una dedicació especial d'això, perquè això són 24 hores, no és un ordenador que poses, apretes el botó i l'apagues i està maniant a lucas. Això... Està parlant de ser viu. Clar. Molts factors que afecten... Fa pipí, popó, totes les dies, i he de passejar, he de entrenar... Això forma de la meua tasca diària, que jo me llevé a hores de dormir per tal d'estar en el gos, passejar, igual que rovent, entrenar... Tinc que dir, abans que se m'olvide, que nosaltres que voren això, però des que es va implantar la unitat, l'acceptació de la joventut, o sigui, tinc que donar-te un exemple, denunciar a un xaval perquè el gos detecta que té substància i tot seguit fer-se una foto amb el gos, perquè la joventut ho accepta d'un grau, tant el consumidor com el que no, o sigui, en els parques veuen arribar el gos i el primer que fan és una foto amb el gos, perquè això també jo crec que és positiu. És una manera de conscienciar més directament. Clar, 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 és la nostra idea, ja que separar un poc, i ja veus que, a més, agressivitat ser-ho, ser-ho. I lo que vol és jugar. Depèn, quan he arribat el primer que vos he preguntat, es pot acariciar, jo no sé si a lo millor, per a mantindre-lo més gelat, però no, tot lo que has dit, no podes llevar-te-lo de damunt. Estic molt bé en preguntar, que és important que la gent, quan veia un gos, no sinó este, sinó qualsevol gos, ojo, és el que diu Rubén, ací tots pensem que, per muy pequeñito que és, ja que tindre prudència... És important, sobretot a los niños, que pregunten al que lleva un perro, ¿se puede tocar? Porque, claro, el perro no conoce al niño, el niño no conoce al perro, hay lenguajes del perro que a lo mejor la persona o el niño no entiende, no ve, es ese lenguaje corporal del perro que puede indicar una posible mordedura o algo, entonces eso es lo que nosotros también queremos enseñarles a los niños. Lo primero es preguntarle a la persona que lleva el perro, ¿lo puedo tocar? Claro. Para evitar situaciones, por ejemplo, un perro que lo levantaba un palmo estaba en su casa, en su sofá, era su terreno, y yo me fui y encima él vio a alguien que iba sobre él y la reacción fue sacar los dientes. Claro, claro. Esas cosas, sobre todo en los niños, serán con más frecuencia y aparte la estatura del niño hace que el perro sea más accesible a la cara, a los mofletes y a los morros. Entonces es muy fácil que se produzcan ese tipo de accidentes. Seguimos hablando, pero claro, vamos a demostrar que Egon ha hecho bien los deberes y se gana su sueldo cada día. Su pienso. Su pienso, evidentemente. No sé, vemos ahora, ¿no? Te vamos a enseñar un pequeño ejercicio de obediencia, por ejemplo. A parte de la detección propiamente dicha, el perro puede realizar ejercicios de obediencia más estricta o digamos... posturas... Esto es necesario para la hora de estar trabajando en cualquiera de las líneas que hayamos. De hecho, en los cursos, lo primero, lo primero, lo primero es tener el perro muy controlado. El perro no puede... Estos perros pueden ir sueltos y en una llamada, en segundos, ya puede haber lo que sea, tiene que venir de un desastre. Y claro, nosotros funcionamos en parques, lo podemos soltar porque estamos habilitados para tenerlo suelto, pero claro, el perro está muy controlado. Aunque vayas sin la correa, el perro puede ir todo el rato apegado al guiar solo con la orden. Y todo esto, decimos, que os habéis desplazado vosotros, el hecho de que seáis vosotros, Vicente y Rubén, ¿se expuso si alguien quería? O... Empezamos... Esto fue algo, digamos, propio nuestro. Fue una propuesta. Empezamos a prepararnos con cursos, claro, vas yendo a otros sitios, vas conociendo más, vas formándote mucho más, tienes que adquirir un perro, cada vez vas subiendo de nivel y digamos que esto, la verdad es que es un, como dice el compañero, es una función muy sacrificada porque tienes que invertir muchísimas horas, mucho dinero en formación. Cuando nos vamos a Barcelona, somos miembros de una asociación a nivel estatal de guías caninos de policías locales de España. Cuando vas a Barcelona, pues hoteles, alojamientos, pagarle a los instructores, que los instructores igual son internacionales, entonces... que hemos rebut formación de la élite de la Guardia Civil, la élite de Mossos d'Esquadra, Erxaina, Policia Foral, Policia Nacional, Policia Belga, Policia de Nueva York, o sea, el jefe de la Unitat Canida de Nueva York va estar fent tallers amb nosaltres, amb els gossos nostres, donant mos consells, és a dir, mos ha costat, mos ha costat, mos ha costat, mos ha costat molts diners, però ho fem per gust, per formar-mos, per avançar, i hem testat els nostres gossos amb altres gossos a nivell internacional i estan al mateix nivell. Taven una bona puntuació. Sí, 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 mos vam quedar un poc, anàvem un poc de pardillos quan les primeres vegades, però mos vam donar contes de que el nostre treball, poc a poc, és molt de sacrifici, no és, ja el dic, és molt bonito, ay, que bonito, y tal, pero... Sí, dar reuniones fós, y yo supongo que esto, todo ese trabajo que hay detrás, y una vez ya empiezas, es no parar, para estar en todo momento reciclado y adaptado a las nuevas, ¿no? Sí, la verdad es que tienes que continuar formándote, continuar entrenando al perro, no solo por el hecho de implantar la unidad, ya funciona todo sobre rodas, tienes que pulir fallos, tienes que... Son seres vivos, ¿no? Entonces, se pueden, enseñar nuevas cosas, tanto lo bueno como lo malo, se pueden enseñar cosas malas y hay que modificarlas para... Hay que ir reciclando-se continuamente, ¿la raza? La raza es pastor belga malinois. ¿Y es esa raza, porque, no sé, es la mejor para su trabajo? Es por maniátricamente. Pues unas condiciones físicas millorables, no pateixen, por ejemplo, como el pastor alemán, la displasia, que es la carrera baixa, que poco a poco, estos son, están considerats, en comparación con vehículos, con un Fórmula 1. Es decir, físicamente, no se cansen. Y la ansia d'aprendre, tienen un instint... Somos buenos alumnos. Per això que has tentat d'educar, perquè no es cansen mai, no poden estar en el sofà a 8 hores. Ells necessiten manejar-se, correr, botar, arbres, tot, manejar-se molt. ¿Estas cualidades, ya la sabíais? Sí. Mirando un poco... En base a los cursos que vamos haciendo, ya conoces a las razas, de hecho, no vamos a decir que otras razas no lo hagan, hay muchísimas razas que lo hacen, incluso un perro callejero también lo puede llegar a cumplir con unas características, ¿no? Pero, claro, digamos que nos metimos en lo que queríamos buscar, que era la raza top, digamos, y buscamos... Realmente, estos perros vienen de un cruce de una hembra que se adquirió con un perro de Andorra, que era de los mejorcitos que había a nivel de policía y demás, que era también, aparte, campeón de, digamos, competiciones deportivas, que era muy bueno. Entonces, digamos que genéticamente también vienen de buena familia. Roberto, llevas unos 15 años, ¿no? En el grupo de la policía local de Gandía. Cuando, en esos inicios del 2005, ¿tú te imaginabas o ya ibas con la idea de poner esto en marcha? No, no, la verdad es que no. Esto fue, particularmente, en mi caso, a mi hermano sí que le gustó muchísimo el tema de los perros, a diestra perros y demás, y de ayudarle y de compartir cosas con los perros, pues me entró un poquito ese busanillo, ¿no? De formarme. Y como el compañero ya también llevaba un tiempo con la misma inquietud, empezamos los dos juntos y a todos los cursos y a todos los cursos, digamos, nos apuntamos, nos apuntamos juntos, vamos a todos los cursos que tienen relación con esto y vamos a la par. Bueno, Vicent, tú ya unos cuantos años más com a agent de la policía local de Galdivia. Sí, unos poques más, porté ya 31 años en la empresa. Desde 1990. Sí, 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 pero mira, tengo ganas de pendre en cara y de formarme y si no... No t'imaginaves que acabaries en estabilitat canina. No, 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 la veritat que va ser molt, també, un poc casualitat ves tindre un accident. Està demanant detenció. Ves tindre un accident i ves tindre uns mesos de baixa i per no avorrirme llegia molt sobre el tema de gossos i al poc de temps he dit xe, pues podríem provar o a veure si l'administració es decideix i tal i al poc de temps vaig comentar Rubén, xe, Rubén, vamos a... vamos al lío i així n'estem. Portem ja 5 anys formant mos i treballem molt i ara, pues estan... hem pillat una època horrorosa, esta època... Sí. I, pues estem fent un poquet debut a les circumstàncies de lo que estem vivint, però tenim molta ilusió d'això, de formar, d'educar la gent, de treballar amb els gossos, és un gustazó. És un gustazó. Quedem a Ego i a Crixo, posibilitat de ampliar? Sí, ampliar sempre se pode, claro, eso és evidente, tanto si hay compañeros que tenen la misma inquietud como si el ayuntamiento quiera apostar más fuerte por la unidad, eso siempre es así. Normalmente en unidades caninas de otras poblaciones es muy común que un guía lleve varios perros, eso también es factible. el perro se puede cansar, utiliza el recambio, puede tener un pequeño accidente o puede tener, eso siempre también se puede considerar. Y algo que antes, Vicente, tú has comentado que dormen tú, dormen al costa del Jid, es decir, que tanto Crixo como Egon se van a casa de la gente, viven en casa de la gente. Sí, sí, sí. Hay mucha gente conmigo, claro. Hay mucha gente que considera que, bueno, claro, ven en la tele cuando salen en programas de televisión que buscan una casa adoptante de un... Esto estamos hablando normalmente de la administración central, donde el Guardia Civil o el Policía Nacional o otro tipo de policías igual tiene asignados como guía a seis perros, entonces él no puede tener seis perros en casa. Y son de la administración. Esto es al revés. Esto es un perro que es nuestro que lo hemos, digamos, facilitado a la administración y lo cedemos a la administración. No es un perro de la administración que no lo cede a nosotros. Entonces, digamos que este perro cuando se jubile porque deje de... ya no tenga las condiciones físicas para continuar en la función... ¿Esto depende de la edad? Depende de la edad o del animal. Físico. Del estado físico. Sí, sí. Ahora aproveite para desmitificar que estos gossos no se droguen. Hay mucha gente que se pregunta pero ¿cómo los enseñáis? ¿Drogándolos? De una hora. Poca de serietat. Se eduquen y se enseñen a base de job. Ah. De jugar. Buena matización. Perdona, estás diciendo cuando ya esas capacidades no sean... Exacto, que estos perros son nuestros, son nuestras mascotas. Van a jubilar si van a estar con nosotros hasta el fin de los días. Entonces, que hay gente, mucha gente nos lo pregunta y luego cuando termine de trabajar ¿qué vais a hacer? No, no, este perro es nuestro. No es... No vamos a tener que estar buscando un adoptante o... Seguirán buenas manos como vosotros. Siempre, esperemos que muchísimos años. Y lo que dice el compañero es verdad, hay mucha gente que se piensa que buscan porque tienen el mono o cosas de esas, ¿no? Ni los perros de explosivos comen explosivos ni los perros de personas comen personas se le asocia un olor los perros son muy asociativos y asociamos un olor de lo que sea de meteoritos, por ejemplo, que hay unidades específicas de eso un olor a su juego o un olor a su comida. Entonces, cuando el perro está buscando marihuana o está buscando una persona desaparecida está buscando o jugar con la persona desaparecida o que le premiemos o cualquier... Es una asociación, digamos. Cuando encuentras lo que estás buscando vas a jugar, vas a comer o vas a tener una fiesta. Es un placer haber conocido un poco más el detalle esta tasca importante de la Unidad Carina de la Policia Local que ya veiem que ya veiem Rubén y Vicenç que se lo han carregat treballar de valent para que siga una realidad desde el estil pasado y por eso seguramente tornaremos a hablar con vosotros. Si hay otra ocasión podríamos hacer una demostración de cómo trabajan y para que venga la efectividad y eso y un mensaje a la gente que adopten gozos que no compren que adopten que es lo más bonito que va a ser una persona adoptar. Así es. Venga. Molt bé. Vicenç, un plaer. Gracias a vosaltres. Rubén, muchas gracias por acercarnos este servicio tan importante que prestáis y gracias en este caso a la cabecinería de vosotros dos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues posemos el punto y final este protagonista Egon junto a Crixo que también trabajan junto a los agentes de la policía local en concreto junto a Vicente Parisi y Rubén Torán. Nosotros posemos el punto y final. Muchas gracias por la suya acompañada la suya atención y hasta el próximo magazine. Vols comprometre la felicitat y la tranquilidad de tu casa con unos tristos 100 megas pues lo tienes más fácil que nunca y es puedes para ver y ¡Gracias!